Adelante, adelante. Paco. Adelante, no, claro. A ver, ¿qué piensas, Jaime, del coscorrón que le metió el presidente a Larry Robin? Este republicano comprometido con las relaciones bilaterales de México-Estados Unidos, que dice pues yo ni lo conozco, no le voy a contestar ni lo conozco. A nosotros nos canceló la entrevista, no sé si por el dolor que traía en el corazón, porque el presidente lo castigó con el látigo de su desprecio, pero es este Larry Robin, republicano, insisto, o representante del Partido Republicano en México, que le está pidiendo a Adán Augusto López Hernández, a Claudia Shein, aunque se escuche la voz de esos comprometidos con las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, parece que no les quedó claro el cachetadón al embajador de Estados Unidos en México, Jaime, por andar metiendo las narices donde no le importa. Sí, y fíjate que lo interesante de Larry Robin, que es mucho más descarado que en Salazar, Larry Robin se ha convertido en el principal interlocutor de espacios como el de Joaquín López Dóriga, ya sabes, todos estos medios que lo que intentan es apuntalar esta teoría de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se están tambaleando por la reforma de justicia. Bueno, es realmente de locos las teorías que dice Larry Robin, que el miedo, que ya las inversiones se van a ahuyentar con esta reforma judicial, pero a mí lo que me llama mucho la atención de Larry Robin no solo es su grado de cinismo y descaro, sino la deshonestidad de este personaje porque todo mundo sabe, si uno lee el artículo octavo del Tratado Libre Comercio, en ese artículo queda perfectamente claro que así se estableció en el tratado de que México es soberano para reformar todas y cada una de las leyes que considere pertinente y hace una observación sobre todo en el capítulo energético, pero el hecho de que en el Tratado de Comercio entre Canadá y Estados Unidos en el artículo ocho quede especificado así, se habla de que cuando Andrés Manuel les puso un alto a la intención de seguir metiendo el petróleo como parte de, queda en claro que esa parte no les gustó, particularmente a Larry Rubin que está muy vinculado sobre todo a las cámaras de comercio, a las grandes corporaciones de Estados Unidos y no me extraña que a última hora le haya sacateado al parche y haya cancelado su entrevista con Sin Censura. porque le han de ver... Dice Ceci que le dijo que tenía una reunión. Sí, como no. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a ver, pero es evidente. Es que era evidente que le iba a preguntar ¿qué se siente ser así, sentir la marca del zorro en la frente, así, del látigo del desprecio? Pues sí, es decir, es que, a ver, Sin Censura es un medio que se distingue precisamente por practicar un periodismo total. Ese que no se anda por las ramas, ¿no? No se anda por las ramas y yo creo que ese es el gran mérito de una escuela porque para mí Sin Censura está creando escuela. Es el mérito de Sin Censura que se ha consolidado como un medio que le gusta a la gente porque no se anda con segundas, ¿no? No anda haciendo zigzags, ¿no? No anda faltándole a la verdad y yo creo que, por ejemplo, a mí la entrevista con el abogado o el magistrado que me antecedió es una entrevista que es toda una pieza, es una pieza que te habla no solamente de la honorabilidad de un hombre que a riesgo de perder su cargo sale a la palestra y dice lo que piensa. Eso realmente es honestidad intelectual. Eso es, no jaladas, ¿no? Y por eso, qué triste y lamentable que la Ruiz Rubin te haya dicho a última hora que no podía, pero yo entiendo, yo entiendo que el miedo lo anda en burro. que la Ruiz Rubin que la Ruiz Rubin